La línea de fuego y se inicia un segundo fuego en donde están las membranas plásticas y ven que en aproximadamente 20 minutos con el material acelerante se inicia la combustión de manera acelerada y de gran magnitud ocupando alturas de 11 metros en donde logra penetrar el fuego por los bloques de ventilación. Ahí ven que hay una distancia de 15 metros y ahí ven que se origina de manera intencional el fuego donde están las membranas plásticas que fueron reemplazadas el día anterior y es un punto aislado de combustión. Se determina científicamente que fue utilizado material acelerante en ese lugar que trajo como consecuencia la alta combustión, el incendio de gran magnitud y la penetración al interior del galpón. Aquí se evidencia la trayectoria de la irrigación del material acelerado.